¿Ustedes juraron alguna vez por la bandera? Es obvio. En la escuela. A mí me acuerdo. Yo sé que no me acuerdo. Creo que no. En la escuela se jura la bandera. Porque cuando vi esta noticia pensé en eso, pero... No me acuerdo de la escuela. ¿En la escuela jurás a la bandera? Escuchen, vamos a Mendoza. Un concejal, vieron que es momento de asumir. Sí. Llegó el momento de asumir y de jurar. Y él dice que tuvo un furcio. Para mí fue muy sincero. ¿Saben por qué juró? ¿Por qué? Por la plata. Obvio, pa. ¿Cómo? El concejal de Cambia Mendoza cometió, según él, un error en la jura de los nuevos civiles. Estaba pensando en eso. Realizada el día de ayer. Y juró por la plata. Si no me creen, vean el video. Por la plata, por la plata. No sé qué estaba queriendo decir. La bandera, los símbolos patrios. Está atada con lo anterior. Y él dijo, la plata. Así nomás. Juro por la plata. Cuando te traicionas del inconsciente. Diego Marco Hércolis. Juro usted por Dios y la patria desempeñar debidamente el cargo de concejal. Y obrar en todo. Sí, sí, sí. Y conformidad a lo que establece la ley y la constitución. Por Dios, juro la plata. ¿Cómo? ¡Eh! Cuando te traicionas del inconsciente. Juro usted por Dios. Pará, tengo que decir algo. Te irrita la voz de la señorita. Sí, no, te saca. Te irrita. Entonces, él dijo, no, no me puedo concentrar en lo que tengo que decir. Si no me pagan, no me guayen con esta mujer. ¿Cuánta plata me voy a quedar? Sin suicidio lo llamaría yo. Claro.